Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, aquí estamos en Warzone 2 porque acaban de meter resurgimiento de forma individual. Hace tiempo que no hacemos un expectando randoms, así que con el nuevo modo que acaban de meter para el fin de semana, lo he visto súper correcto, hacer un expectando solitarios en el modo de resurgimiento individual. Espero que el vídeo te guste mucho, le dejes ahí un buen like, una buena suscripción, vamos a ver si nos encontramos algún campero extremo en el día de hoy. ¿Han metido actualización de partidas esta tarde? Por si os lo preguntáis, no, no hay ni Shothouse ni Cargamento 24-7 de momento, quizás, pues, yo que sé, en abril lo meten, pero de momento no hay esa lista de partidas porque sé que me lo vais a preguntar. Y ya sé que sí, mañana tendréis ese vídeo de consiguiendo la primera nuclear de la temporada 2, donde desbloqueamos esta skin que estáis viendo de fondo, ya lo sé en el último vídeo, pero mañana subiré esa nuclear que fue increíble, fue espectacular. Pero no adelantemos acontecimientos, queridos compañeros. ¡Vamos con el primer expectando! ¡Solitarios! A ver qué tal, a ver si está ya desbugueado lo que viene siendo el espectador, que sí que es verdad que se bugueaba bastante cuando miraban las placas y tal. Vamos a darle que sí, a ver, Golgox. Vamos a ver el compañero Golgox, no sé si está bugueado de las placas o no hace mucho que lo expecteamos. Vale, RPK, UAV, tiene también la ATAK 56, ya digo, no sé si eso está arreglado o no, supongo que estará full placas, que el tío no estará ahí sin meterse placas. Este señor tiene pinta de jugar un poquito pasivo, ¿no? Le gustan aquí los túneles, qué bonitos los túneles. Por cierto, ahí hay un búnker secreto que subí vídeo hace pocos días de cómo se podía abrir ese búnker secreto. Vamos a ver, cuidado con el aim, cuidado con el aim. Bueno, se ha caído. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué faena, compañero Golgox! Este era el amigo de Grefg, ¿no? El Golgox. Vamos para allá, lo tienes al lado, ¿eh? Te va a reventar. ¡Qué buena, qué buena! ¡Ay, craquea! ¡Lástima, Golgox! Ahora vemos a este, Goxi. Madre mía, toda la gente de la partida se llama Go, ¿o qué? ¿Ahora qué estará? ¿Gosoro en la partida también, o qué? Este tío sí que parece que se mueve un poquito más, ¿no? Tiene más skin de la tienda. Sigue estando bugueado el espectador en este juego, tío. ¿Y cuándo salió el Warzone 2? Salió en el 17 de noviembre, ¿no? Si no me recuerdo mal. ¡Qué explotada, madre mía! ¡Qué pedazo de reventado con la PDSW! Tengo también una partida muy chula con la PDSW que la subiré los próximos días, que es increíble ese arma. Este arma del suelo es una locura. Es una locura. Pero sí, me parece increíble que sigue estando bugueada la placa del espectador. Y... ¿Cómo? Me acabo de enterar que esto existe. Me acabo de enterar que esto existe. ¡Onda! ¿Esto es una cueva secreta? ¿Vosotros sabéis de esto? Yo no tenía ni idea, ¿eh? Yo no tenía ni idea de esto. ¡Mira qué parkour más chulo! Yo me acabo de enterar de esta parte del mapa, ¿eh? ¿Y ahí escala? Creo que es lo mejor que tiene el Warzone 2. La parte de escalar, de cómo va el muñeco. Creo que esta, de hecho, es en la sala secreta. No, no es la sala secreta. Es otra. ¡Madre mía, qué pila de loot! 12.000 de pasta. PDS legendaria del suelo. Vale, podía haber pillado el radar portátil y se ha dejado... Ah, pues sí, en la sala secreta. Pero desde dentro se puede abrir. Interesante. Vale, pues para arriba que se va a dos kills. Este tío parece que pilota, ¿eh? Este tío parece que al menos, pues, se va moviendo. Va guay, ¿eh? Lo que pasaba en River Thysland solitario en Warzone 1 era que la gente utilizaba mucho la pantalla. No sé si aquí en el Warzone 2 va a ser tan útil porque ya sabéis que la pantalla está nerfeada y además está bugueada. Que ni siquiera te marca a la gente, pues, en cualquier rango. Sino que te lo marca solo si están en tu mismo nivel. Si están en otra altura, no te lo marca. Con lo cual yo creo que eso también se va a notar de cara a jugar, que va a ser un poquito más lento, ¿no? Ahí ha tirado un par de cosillas. Vale, va con una RPK. No sé si es del suelo o es suya. Copia UAV. Podría ir a comprarse armas. Sinceramente. No sé si va a venir a esta tienda a intentar comprar armas. Podría ser. Esa tienda está abajo. Creo que lo sabe. Aquí está el búnker secreto. ¿Lo sabrá abrir? ¡Ojo que lo va a abrir, eh! Hay que poner las palancas para arriba. ¿Estará abierto? No, no creo que eso esté cerrado. Está abierto, claro, claro. Está abierto. Si esto tiene que estar ya más que looteado. Si esto... La gente se lo sabe ya. No te da tiempo a bajar a comprar, ¿eh? Si te tiras a comprar, vas a tanquear gas. Muy lento. A ver, cuidado. Pastita por aquí. Madre mía. La gente como se conoce los túneles, ¿eh? Ni el chapo. Se sabe esta cantidad de túneles. Furia de combate se va a dejar. Va a tanquear zona. ¿Cuántas veces me habrá pasado a mí eso? Muchas. Muchas. Con esa fucking farola que está en mitad. Vale. Tanquear un poquito de zona para meterse por aquí. Siente más seguro en esta parte. Tampoco tiene muchas ganas de pegarse, ¿no? Como que había empezado la partida con bastante ritmo y tal. Y ahora está jugando bastante pasivo, ¿no? Como que no tiene nada tampoco muchas ganas. No tiene sentido que esté el contrato del John Wick en solitario. Lo sigo diciendo. No tiene ningún tipo de sentido que el contrato del más buscado siga estando en individual. Deberían de meter un contrato específico que tenga un redespliegue o algo para solitario. Eso estaría chulo. Eso estaría chulo. Tiene pinta de que este señor va a jugar bastante pasivo, ¿eh? Tiene pinta de que no tiene muchas ganas de pusear ni de pegarse. Nah, está looteando absolutamente todo. Ya, a estas alturas no sé qué quieren lootear. ¿Tienes 20.000 de pasta? Lo que debería intentar es ir a una tienda e intentar comprar alguna de sus armas, ¿no? Porque va con armas del suelo. Bueno, se va a esperar ya el loadout. Se va a esperar al loadout que van a caer ahí 80.000 loadouts. Cuidado. Arriba en pisos picados. Mucha gente. Tienes un tío de cara. No sé yo si es buena idea esto. Esto lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. ¿Qué hace tirándote de cara con un tío? ¡Oma! ¡Toquita! ¡Ah! Vamos a ver que este chica pilla sus armas. Además, ha dejado aquí nuestro compañero. Le ha dejado un montonazo de pasta y de placas y de tal. Muy bien. Cuidado, MP5. MP5. Y el Victus con munición explosiva. Mañana tendremos... Ahí hay un botardo. Mañana tendremos vídeo al respecto, pero los snipers ya no matan de un tiro a la cabeza con la munición de fuego. Ahí lo estáis viendo. Mañana vídeo en el canal, pero los snipers ya no matan de un tiro a la cabeza. No sé qué está haciendo este de matar a bots. Ni siquiera... Parece que no es ni su contrato. Tiene gente cerca, ¿eh? O sí es su contrato. Marca por ahí la llave. Lo ponía en el suelo. No sé qué está haciendo este señor. Pero bueno. Con su Victus. Tiene un tío, creo que encima, disparando, ¿no? Se le escuchan disparos como de encima pistola. Cuatro kills lleva el men. Vale. Una plaquita por ahí. Guapísimo. Le das a coger placas y automáticamente tu muñeco. Que tire placas. Es increíble. Es increíble. Tiene que terminar de pulir el sistema de luteo. Hacer algunas cositas raras. Vale, pues aquí está tranquilamente con el sniper intentando spotear. No tiene pinta de que vaya a jugar demasiado agresivo, ¿no? Mi pana o matoquita. Vale, por el piso picado sigue habiendo gente. Pero no sé qué hace. Parece que está nervioso. Ahí ha visto uno. Cuidado con el mochón. Se puede venir. Ay, lleva escudo en la espalda, ¿eh? Sigue siendo meta. Yo pensaba que eso era meta solo de cargamento. Pero parece ser que no. Tiene solo dos balas de sniper, ¿eh? Otro que le cae arriba. Cuidado. No te va a piquear, ¿eh? Es que no te va a piquear. Lo digo yo. ¡Cuidado por detrás! ¡No, compañero! El otro, ¿por qué no dispara de wall? Bueno, no entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. El otro, ¿por qué no ha disparado de wallbang? ¡Qué tour! ¡Qué tour! ¡Qué bien! A ver, este tío estaba en la mierda, ¿eh? Este le ha venido bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿O acordáis el meta en solitario de escudo y palos de Kali? Y rebastecer con stunts. Una locura, ¿eh? Supongo que también se seguirá utilizando aquí, ¿eh? Con las Kodachi. Lo que pasa es que las Kodachi no se están tan... A ver, los palos de Kali en el Warzone eran... Eran la picha. Este pavo lleva seis kills. MP5 de Orión. Cuidado, tiene un morterillo. Liquidación. ¿Sabes que tiene gente de cerca de la tienda? A ver, me gustaría saber que yo era de principal. La MP5 no está nada mal, ¿eh? Aquí también he tenido vídeo en el canal de la mejor clase en la MP5. Están muy guay los tomates. Ahí están, buenos tomatillos. ¡Qué bueno están los tomates! ¡Qué bueno están el Zermonejo y el Gaspasho! Faltan poco para el de Andalucía también, ¿eh? ¡Ole, ole! Cuidado. Bueno, ni lo ha craqueado, ¿eh? Cuidado, cuidado, que te va a perseguir. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, qué gozada el ir corriendo mientras te plaqueas. Muy bien. Cuidado, 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 cuidado. Eso da igual, si ya no te... Bueno, te puede autorred, pero sí. A ver, recarga. Debería de plaquear, ¿no? Creo que tiene que faltar un pixel. ¡Ah! Lleva el escudo en la espalda. Lo he dicho, ¿no, eh? Que en solitario iba a ser meta el escudo. Increíble. Vale. Le quedan 11 jugadores. No está mal. Lo que pasa es que esa distancia en MP5, pues ya le cuesta un poco, ¿eh? Pero lo que pasa es que, claro, con el escudo. Mira qué hace. ¿Qué hace? Porque... Ogañiki. Farms. Vale. Creo que se está comprando... Se ha comprado un UAV. Se ha comprado caja de placas. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No, le noquean. Tiene resurgimiento todavía, ¿eh? Nuestro compañero va a volver. Pero le ha matado Zai. Se va a llevar el UAV de forma gratuita. Ahí está. El UAV que había dejado el compañero. Todavía sigue habiendo resurgimiento. Zona 3, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que está muriendo la gente muy rápido. 18 kills. Lleva a este pavo. What the fuck. Con la Basnef. Cuidado. Tira por ahí el UAV. Para tener la información mientras se plaquea. Le va a pusear, ¿eh? Ni se lo piensa. Uy, qué bien. Qué explotado. Madre mía, este pavo va volando, ¿eh? Este pavo va volando. Qué llave principal. Muy chula la pegatina de la Basnef. Muy guapa. Yo creo que este pavo puede ganar la partida, ¿eh? Si este pavo va volando. Y mucha gente por aquí, por el, por abajo, por el fondo, ¿eh? Cuidado, vamos a ver esta fight. Qué bien, la dejó un píxel, ¿eh? 20 pepos lleva este pavo. Holy shit, ¿eh? La Isogenblock. Bien. Yo a ese no lo he visto. Yo a ese no lo he visto. No sé por qué de pronto se iba ahí piqueando. No sé si tendría la info de antes del UAV. Justo cuando he abierto yo el mapa. Podría ser que tuviese la info antes. Pero este pavo va bastante, bastante volando. Ha pillado la munición de su fusil. Pero yo creo que los 200 balas de su fusil. Pero yo creo que... Ah, me acabo de enterar que se puede subir aquí arriba, ¿eh? Está bien, le quedan 5. Me rayaría si de pronto ahí hubiese un tío, me rayaría a muerte, ¿eh? Si de pronto ahí abajo, detrás de la verja, hay un tío, yo me rayo a muerte. Ya no hay resurgimiento, ¿eh? Vale. Qué bien pega la ISO G-block. Madre mía, 22 kills este pavo, colega. What the fuck. Podría ir a la tienda a comprar un UAV. Supongo que los UAV ya estarán extinguidos. Sigue buscando por aquí abajo. Creo que tiene uno por aquí abajo. Buen combo, ¿eh? Lleva el poliatómico, pero es mejor el Orión. Se compra un loadout. What the fuck. Un loadout. Supongo que para pillar reabastecer, ¿no? O algo de eso. No sé si te dice las ventajas. Cuando estás expectando, si no te dice ni las placas que lleva, supongo que las ventajas que pilla tampoco te lo dirá. No te lo dice. No sé qué ha pillado. Supongo que para reponer las stuns y tal. Caja de balas, se ha comprado. Se está aquí pausando un poco la partida, ¿no? Está ahora un poco tímido. Cierre bastante complicado, ¿eh? Cierre bastante curioso. A ver, quiere cerrar por detrás para que no le venga nadie. El drone bomba se la juega en mitad, ¿eh? Se la juega sobre todo para ver que no tiene nadie por detrás y para pillar un poquito de info. Eh, a mí no me marca nadie. Vale. No sé si a él le... Sí, a él sí le tiene que marcar. ¡Le quedan dos! ¡Buena kill ahí! A mí es que en el modo espectador, a la izquierda la pito. Muy bien. Le puedes dar de devuelvan, ¿eh? Sería buena centrarse en intentar eliminar a ese. Lo que pasa es que como te cierre el otro... Es buena pusearle. Y así te lo ha quitado de encima. Es buena. ¡Ay, qué mala stun! ¡Qué mala stun! Cuidado que tiene que salir. ¿Le va a venir por aquí cerca? Hay que tener más que ya está tanqueando. ¡Uy! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, uno para uno. ¡24 kills lleva este pavo! ¡Madre mía! ¡Tremendo enfermo! ¡Uno para uno! ¡One versus one situation! Vamos a encontrar auténticos demons aquí en solitario, ¿no? Auténticos demonios del TikTok. ¿Dónde estará el tío? Aquí con el cambio de rasante puede estar por detrás de cualquier cobertura. Me pone nervioso que haga tanto doble tap. De momento yo no lo he visto. Pero le va a tener que salir en breves. No creo que... ¡Ay! ¡Uy! ¡Está detrás! Se lo hace. ¡Ay, qué bien! ¡Espectacular, eh! ¡Espectacular! ¡Qué bien jugado este pavo! Oye, ¿no echáis de menos cuando acaba la partida el chat grupal, tío? Cuando acaba la partida que estuviese el chat después de la partida. Yo lo echo de menos, tío. Para poder hablar ahí con la gente y tal. Eso está guapo. Pues bueno, primer espectando solitarios de Asika Island. Hemos tenido, bueno, relativamente suerte de ver este pavo. Que había una kill rarilla de un tío que había por ahí. Que yo no sé si salía en el UAV y tal. No sé, me ha aparecido esa kill rarilla. Pero el pavo sabía jugar. Y este pavo, pues... Ha ido bastante, bastante... Flying. Si os ha gustado este espectando solitarios. Dejad ahí un buen like. Una buena suscripción que podremos hacer más. Lo que echo de menos es que ahora toda la gente aquí al final de la partida esté en plan de flameándose. Diciéndose hacker, hacker, cheater, cheater. Pero bueno, nos vemos mañana por aquí de vuelta con un nuevo videíto. Que mañana, además, subimos esa nuclear en Warzone 2. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Chau, chau! ¡Adiós! Tira el UAV pa' saber dónde están ellos. Yo te campearé, mi arma dispararé. Después de estar noqueado todo yo te lo te haré. Algún like te mandaré, sin clase te dejaré. En el Warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien. Iremos así.